Muchas veces entre tanta mala noticia que a veces tenemos la necesidad de platicarla en este espacio, olvidamos las historias felices, olvidamos a los mexicanos, a las mexicanas, que hacen que este sea un mejor país y que tengamos la posibilidad de platicarle de historias, de historias bonitas, de historias con final feliz. Y tal es el caso de esta bebita de la que le platicamos en gran medida, en gran medida, desde luego gracias al grupo de rescatistas que hizo un trabajo espectacular, y en gran medida gracias a la mujer que hoy está en la mesa de despierta y se lo agradecemos muchísimo. Se trata de Eloisa Herrera, quien es bombera, quien estuvo en el grupo de rescatistas y que hoy, ya le decía, está con nosotros. ¿Cómo está, Eloisa? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Antes que nada, felicidades. Lo que hicieron tú y tus compañeros es espectacular. ¿Qué se siente salvar una vida? Porque la bebita, según los médicos, en gran medida está bien gracias a que recibió tu leche materna, la de tu bebé, la tuya. Una gran satisfacción. Este trabajo está lleno de satisfacciones, pero en particular este caso nos ha dejado una huella en el corazón. La satisfacción de que su vida va a seguir y que su estado de salud es muy estable y su recuperación está siendo muy pronta. Eloisa, esta es una historia de éxito para ustedes, para la lactancia y para el fenómeno de la vida, porque seguramente esa pequeñita, su primer contacto que tuvo con un alimento fue contigo. Sí, de hecho, se notaba la deshidratación, el hambre que tenía. Entonces, fue ese instinto materno el que me ayudó o me impulsó a alimentarla. Dije, no hay nada, más que meterle un medicamento o algo, lo que necesita es energía y alimento. Dije, leche materna. Afortunadamente, todavía hay suficiente cantidad para compartirle y ahorita la alimentamos. ¿Hace cuánto nació tu bebé? Mi bebé tiene un año cuatro meses. ¿Y qué te dijeron tus compañeros? De repente les dijiste, la voy a amamantar porque esta bebé se va a morir si no recibe alimento. Así es, el cuerpo de paramédicos era mixto, íbamos un paramédico de Erunco, nosotros arriba de la ambulancia, íbamos también paramédicos de bomberos y habían hecho todo lo posible, o sea, lo médicamente posible, lo que nos marca, ¿no? Control de su aspiración, oxigenación, temperatura, pinzamiento de cordón umbilical, ya se había revisado, pero la frecuencia cardíaca del bebé bajaba, o sea, no era estable. Correcto. Entonces, estábamos teniendo un paro cardíaco, entonces fue cuando les dije, voy a alimentar a la bebé, una chica que iba de Erunco, dice, ¿tiene leche? Le digo, sí, sí, tengo leche, estoy en periodo de lactancia. Entonces, fue así como que no lo pensé, dije, con permiso, pues yo me descubro y a empezar a darle de comer. ¿Qué piensas de esa otra historia que puede obligar a una mujer a hacer eso con sus hijos? ¿Qué, el contexto en el que puede darse una historia de este tamaño, qué te mueve, qué te motiva? Pues las fibras, tanto humanas como de madre. Yo tengo cuatro hijos y digo, no creo que haya una justificación para hacerle daño a un niño. Sea tu hijo o no sea tu hijo, no existe una justificación. Obviamente no podemos juzgar, no sabemos el contexto, aunque para mí no existe ninguna justificación para ocasionarle daño, es más, a ninguna persona. O sea, no tenemos ese derecho de privar de la vida o de la salud a ningún ser humano. Pero sí, aunque uno es fuerte, porque tiene que ser fuerte, tener que transmitir fortaleza a los pacientes, este tipo de caso nos mueve esa fibra que dices, no me gustaría ver a uno de mis hijos en una situación de dolor o de sufrimiento. ¿Ya pudiste ver a la bebita de nuevo? No, no he tenido la oportunidad. De hecho, nosotros la entregamos en el área de neonatología. De verdad, nos sorprendió la eficiencia con que los médicos del hospital epidérico de Estacalco la recibieron. Se avisó vía radio que se llevaba por prioridad y cuando llegamos a un equipo médico nos estaba esperando. Entonces la metieron al área de neonatología, donde están las incubadoras. Pues es un lugar aislado por cuestiones de higiene y demás. Ya no tuvimos la oportunidad de ingresar a verla. He estado al pendiente de las noticias, escuché el reporte de que su salud es estable, que no tenía lesiones mayores, que está recuperándose. Y pues sí me satisface el saber un poco más de ella, el decir, sirvió, sirvió lo que se le hizo, tanto el soporte médico, el trabajo tan meticuloso y de verdad tan profesional, tanto de bomberos como de ERUM. Y pues en este caso la aportación de ese granito de arena, la leche materna que le ayudó a equilibrar. Exactamente, Luis. Quiero insistir en esa historia de éxito de la lactancia. El hecho de que tú seas una mujer convencida de que es un alimento básico para tu hijo de más de un año, hizo que además de las ventajas para tu hijo, hoy hayas salvado una vida con esa leche materna. Así es. Bueno, yo me gusta mucho leer sobre la lactancia. Para mí ha sido un lazo emocional con mis hijos y un lazo de nutrición. He procurado que lacten hasta los dos años, que es lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Y en este caso dije, la beba necesita glucosa. Glucosa en su cuerpo para empezar a generar calor, para que su corazón empiece a funcionar. Entonces dije, adelante. O sea, yo tengo leche materna, voy a administrarsela. La colocamos en jeringas porque mientras comía seguía oxigenándose. Entonces fue todo simultáneo. Y pues sí, de verdad, cuando llegamos al hospital su frecuencia cardíaca era muy estable. ¿Qué les dijeron sus superiores, Eloisa? Y en otra vertiente de la pregunta, ustedes todos los días arriesgan la vida. En este caso fue un final feliz, pero muchas veces tienen literalmente que arriesgar su vida sabiendo que su familia las está o los está esperando en casa. ¿Tienen las condiciones suficientes, las condiciones necesarias para su labor diaria? Sí, dentro del héroeco cuerpo de bomberos se nos ha dotado el equipo necesario, el equipo de protección con el que nosotros contamos. Es el adecuado, es el que establecen las normas de control de calidad. También en cuestiones de que se nos supervisa y se nos insiste en que tenemos que utilizarlo y utilizarlo adecuadamente. En este caso, pues, cuando se le informó a las autoridades los procedimientos que se habían hecho, porque obviamente ellos también tenían que informar el estado de salud, lo que se le había hecho a la bebé, pues a mí me sorprendió la reacción. Para mí fue algo sorprendente hacerlo, porque lo hice de corazón, pero más sorprendente fue la reacción favorable que se tuvo, de agradecimiento y de reconocimiento por parte de las autoridades. Pues, ¿cómo no? Le salvaste la vida a una recién nacida y todos estamos muy orgullosos de ti, de tu equipo, de todo el grupo de rescatistas que hizo esto por la bebé y que todos los días eso, hace una labor espectacular y que muchas veces dejamos a un lado en medio de tanta cosa. Gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y gracias. Nos da mucho gusto tenerte aquí, Eloisa. Muchas gracias. Gracias. Es Eloisa Herrera Quijano, de la Coordinación Médica de Bomberos de Ciudad de México. Ella la que amamantó a esta bebita y le salvó la vida. Gracias a ella y a su grupo de trabajo. Podemos decir que esta bebita va a vivir y va a vivir bien.